A mí me gusta agarrar los cuentos, pulirlos y por ahí agregarle cositas o quitarle lo que pienso que sobra. Los rediseño, como digo yo. Pero es un humor... creo que es tranqui, es... Me gusta reírme con la gente y no de la gente. Por eso no me molestan los cuentos que tengan que ver con... Tema de que en los últimos días se puso un poquito álgido, como lo llaman el humor étnico, el humor respecto a las colectividades. También pensé fantástico que uno se ría de los chistes gallegos o de los cuentos judíos o de los cuentos borrachos o de lo que fuere. Así como en España se ríen con los cuentos de argentinos, que son buenísimos además, porque nos despluman, nos despedazan y tienen razón además. Uno que me divertía mucho, me divierte mucho a mí es el de los dos perritos, te lo cuento siempre, los dos perritos atorrantes o perritos chiquititos de marca perro que iban caminando por Madrid y uno le dice al otro, así que tú eres argentino, ¿verdad? Y vienes de Buenos Aires. Y el otro le dice, sí, sí, pero así como me ves yo en Buenos Aires era Doberman. Y el otro le dice, sí, 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 sí.